¡Ahí va! ¡Lentamente! ¡Soy un estiria! ¡Un espectador! ¡Ah! ¡Y el mentirado! ¡El cararrote! ¡Soy que te excita pensar! ¡Hasta con él llegaré! ¡Uno! ¡Pareja número uno! Igual me dale la cara Me dale la cara A ver, cántalo A ver Exactamente ¡Yo te prefiero Fuera de poco De muy pequeñita ¡Cao Guiti, gracias por venir a participar! ¡Un mentirto con todo mi amor! ¡Un masque! ¡Un amante! ¡Soy un estirio! ¡Eh, más o menos! ¡Visto, cualquier cosa! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Unos piedras! ¡No, sino siempre! ¡Cao Guiti, los piedras! ¡Lo quisiera! ¡No, sino siempre! ¡Un mentirto con todo! ¡No, pues! ¡Fisto! ¡Señor, se conozco! ¡De acuerdo, no lo rompe? ¡Con lo tanto! ¡Do toco, van a metir! ¡Dicen que se quiere o no! ¡No, dicen que se quiere otra oportunidad! ¡Dicen que se quiere otra oportunidad! ¡Sí, pero, no! ¡Señor y señores! ¡Pareja número 2! ¡Pareja número 2! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará, para!